Hey, pego nigga on a microphone, studio off-key on, gangsta song Mabrena comova, it's a champion general floor Listen my reggae music is lower, clean the tower Feel the warrior eternal power Mabrena comova, it's a champion general floor Listen my reggae music is lower Clean the tower, feel the warrior eternal power Escucha Dios si aún no estás por este mundo Voy a robarte tan solo tres segundos Quiero mandarte un mensaje muy profundo Y pedirte disculpas por si me confundo Soy un humano más que vagan estos páramos Que se pregunta qué pasa si nos amáramos Pero la guerra nos separa así que páramos Y únenos de nuevo por favor como quisiéramos Ve al humano maltratar a su mujer Diviso al pueblo roto por su falta de poder Sigo viendo al niño muriendo sin comer Y al rico atragantarse tan solo por placer Quedamos pocos mensajeros del honor Fieles servidores del humano con valor Nobles narradores de palabra con amor Solo faltas tú pa' guiar nuestro interior Mabrena comova, it's a champion general floor Listen my reggae music is lower Clean the tower, feel the warrior eternal power Mabrena comova, it's a champion general floor Listen my reggae music is lower Clean the tower, feel the warrior eternal power Sé que no es fácil nadar en estas aguas Ni mantener el rumbo en este sin razón Sé que me quemo si camino en la fragua Este es mi deber cuando recibí mi don Podría hablar sobre coches y dinero Pero no quiero, por eso soy la voz del guero Prefiero mantener mi arte mensajero Luchar junto al humilde para destruir el clero Unos tienen tanto y otros quieren tampoco Esta melodía me está volviendo loco Pido a Kion que limpie lo que toco Él destruye el muro en el que normalmente choco La tierra muere y morirá callada Creaste un suelo de arena malgantada Nos diste ciencia y eso no te avala Ella da respuestas, tú no dices nada Sé que mi fe no va mal Pero aquí debajo todo sigue igual Luchamos por vivir algo que es normal Por eso lo divino jamás será mortal Oh, man, nigga Feel the rust up you, nigga, no man, nigga Hey, escuela, haciendo fresco lo que siento desde el alma Nego, lo siento Lo sé, señor, quizás hable sin sentido Pero al malvado hay que darle su merecido Mira al diablo en que me ha convertido Pidiéndole consejos a un desconocido Mamre Nakonmova It's a champion general flow Listen, my reggae music is lower Clean the tower Feel the warrior eternal power Marre Nakonmova It's a champion general flow Listen, my reggae music is lower Clean the tower Feel the warrior eternal power Feel the warrior eternal power RIP 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 My reggae music is lower Clean the tower Feel the warrior eternal power Mamre Nakonmova It's a champion general flow Listen, my reggae music is lower Oh, it's a champion Barbie music is lower Oh, it's a champion general flow